Cada año la Fundación Musical de Málaga participa en la muestra de jóvenes intérpretes Málaga Crea, organizado por el Área de Juventud del Ayuntamiento de Málaga. Este año 2013 han participado 24 solistas y 11 agrupaciones. Los músicos deben tener entre 15 y 35 años y haber estudiado, nacido o trabajado en Andalucía. La final se celebró en el Teatro Cervantes y como cada año contó con el Premio Especial de la Fundación Musical de Málaga a la mejor interpretación de una obra de un compositor español dotado con 1.500 euros. En esta ocasión ha recaído en la joven Rocío Auxiliadora Sánchez Ruiz, guitarrista natural de Antequera. Comienza sus estudios de guitarra clásica a los ocho años en el Conservatorio Elemental de Música de Antequera. Posteriormente en el Conservatorio Manuel Carra de Málaga. Después de un periodo de tiempo en Barcelona debuta como solista en Málaga en el año 2005. Ya tiene varios premios en su currículum, como el primer premio, concurso Paco Castillo de Sevilla. La final de la muestra de jóvenes intérpretes concedió el tercer premio a la pianista Noel Gregorie, que además es premio Fundación Musical de Málaga 2013. El segundo premio a la flautista Diana Muela Mora y el primero a José Andrés Fernández, que sorprendió al jurado con su clarinete. Por último se entregó el premio especial de la Cámara de Concierto Málaga al dúo Arpe Boix con voz y arpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!